Viajes, naturaleza, gastronomía, experiencias. En Radio Exterior de España. Saludos de Enrique Jacinto en nombre de todo el equipo que hace posible Enclave Turismo. Hoy saboreamos la cocina murciana porque vamos a conocer la oferta del caldero. El restaurante que trae los productos de la región de Murcia a Madrid y los trata a la manera tradicional pero con toques modernos y detallistas. El caldero ha estrenado recientemente nuevas propuestas gastronómicas y también ha renovado su interiorismo. Por lo que esta primavera el establecimiento es una opción excelente para disfrutar de sus afamados arroces, sus fideuás, sus pescados procedentes de las antiguas salinas murcianas, sus platos de la huerta y de cuchara o la carne de chato, el cerdo autóctono de Murcia. Así pues, vamos ya con este programa tan sabroso. Hoy queremos conocer el restaurante que mejor representa a Murcia en Madrid, el Caldero. Y con ese objetivo está aquí junto a mí mi compañera Adoración Fernández Armero. Buenos días, Adoración. ¿Qué tal? Saludos, Enrique. Saludos a todos los oyentes. Bueno, el Caldero cuenta con dos establecimientos en la capital de España, el restaurante de la calle Huertas y la taberna murciana en la zona cercana a Atocha. Los arroces han hecho del Caldero toda una referencia en la restauración de Madrid, pero toda su cocina y sus cuidados detalles merecen ser conocidos en profundidad. Además, muy recientemente, el local de Huertas ha renovado su interiorismo y ha actualizado su ya consolidada carta. Así que, para saber qué podemos disfrutar en el Caldero, le vamos a preguntar a su copropietario, que hoy nos acompaña en nuestro estudio. Es Sergio Valero. Un saludo, Sergio. Bienvenido a Radio Nacional de España. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a esta casa. Bueno, habéis estrenado nueva decoración y nueva carta, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, pues mira, te respondo a lo primero, a lo de la nueva decoración. Llevaba tiempo dándole vueltas a actualizar el tema este de la decoración y siempre basándonos en que queremos transmitir Murcia directamente a Madrid, pues conseguimos un estudio de decoradoras, de decoración, perdón, un estudio de decoración de la propia capital de Murcia, de unas chicas de Cartagena, o sea que más vínculo con Murcia ya es imposible, Olga y Sara, dos hermanas con las que había trabajado yo en asuntos personales previamente y han desarrollado un trabajo fantástico, tanto en el restaurante como en la taberna que lo hicimos con anterioridad de un año o algo así. Y bueno, pues siempre buscando la personalidad que le queremos dar a cada uno de los locales, pero que el que entre pues intuya de dónde somos y lo que queremos representar. ¿Y la carta la habéis renovado mucho? La carta, pues bueno, siempre hay unos platos que son los originales que no se tocan y eso siempre comprenderá como mínimo la mitad de la carta, pero siempre hay, en un primer momento sí cambiamos a lo mejor otro 30%, otros 10, 12 platos, y ahora sobre esos siempre trabajamos en dos ocasiones en la temporada para volverlos a modificar. Claro, siempre basándonos mucho en el producto de temporada y en productos autóctonos, sobre todo de la huerta que quizás sea lo más amplio de allí de Murcia, porque luego el mar es muy importante, la zona de montaña también, pero lo que quizás de más juego y de cara a hoy en día también el tipo de alimentación que se necesita y se busca lo más natural y más digestivo y demás, pues es en la huerta donde hacemos más hincapié, sobre todo ahora de cara a la primavera-verano que hemos reforzado ese aspecto. Bueno, y contáis con un asesor gastronómico de reconocido prestigio, ¿no? Duco D'Alenor. Sí, Duco D'Alenor, la verdad es que yo le tengo mucho cariño, llevamos ya, yo creo que va camino de tres años, empezamos poco a poco con temas más organizativos y cuando tuvimos esa fase bien consolidada, empezamos a modificar la carta, primero, como te decía, en gran medida y luego ya una vez que eso está establecido, pues detalles de temporada. Él es una persona con muchísima experiencia, a pesar, bueno, a pesar, no es a pesar, pero bueno, podría chocar su origen holandés, pero Duco lleva viviendo en España más de 30 años y su origen en España está en Valencia, está en el Mediterráneo y está haciendo arroces con su mujer, que también es cocinera, entonces su conocimiento es muy amplio. Luego él ha trabajado en grandes empresas que nos pueden aportar esa parte organizativa y de control y de desarrollo, ¿no? Del producto, que a mí siempre me gusta, ¿no? Que seamos una pequeña empresa y aunque seamos un restaurante tradicional y al uso, pero implantar ciertas normas o ciertos... no me sale ahora la palabra, pero bueno, ciertas normas de la gran empresa creo que siempre es bueno para la pequeña por estandarizar ciertos protocolos de actuación, ¿no? Eso siempre sin quitar que compramos el producto en origen, cuidamos la calidad, cuidamos nuestro personal, cuidamos nuestro cliente y nuestra imagen. Entonces, yo creo que en ese conjunto Duco es alguien que aporta mucho a la casa. Y ahora mismo, por ejemplo, en estos platos de temporada que nos comentas que tenéis, de primavera y verano, ¿cuáles son los principales que si vamos al caldero tenemos que probar, por supuesto? Pues mira, ahora mismo os voy a citar un poco los que hemos introducido justo para esta temporada. Hablaríamos de un huevo frito al aceite de fungi con tortitas de patata y queso a la plancha. Esto que tiene un nombre muy largo, bueno, pues aquí es un buen ejemplo de lo que queremos hacer con los platos nuevos. Ya que tenemos los tradicionales consolidados y que es algo que cualquiera puede conocer fácilmente de la cocina murciana, pues estas son interpretaciones nuestras de productos murcianos o de productos que estén ahora un poco en el candelero general de la gastronomía. El huevo frito hoy en día, pues se está poniendo de moda cuando lo hacen con trufa, cuando se lo añaden a un foie o algún otro tipo de producto. Bueno, pues nosotros lo hemos pasado por ese aceite de oliva con la seta. Y la aportación particular, en este caso de Murcia, sería ese queso a la plancha, que es un queso fresco de cabra, que es lo que le da la diferencia. O sea, normalmente nosotros estamos acostumbrados al queso de Burgos, queso de vaca, perdón. Bueno, sí, queso de vaca. El queso de cabra aporta un poquito más de sabor, un poquito más de textura y allí en Murcia se consume mucho como producto de venta, que se llama allí. La venta sería como una taberna, como sitios de paso, donde la gente para almorzar, que es algo muy típico en Murcia. Y este queso de cabra allí se toma a la plancha. Entonces, bueno, pues nosotros ese queso de cabra que tanto se consume allí, lo adaptamos en un plato por una concepción más moderna y demás. Más platos, cuéntanos. Más platos. Que nos está haciendo la boca agua. Pues mira, esto verás, esto a mí me ha sorprendido, pero o sea, me tiene enamorado este plato. Es un gazpacho verde con sorbete de tomate y albahaca. Pues aquí volvemos al mismo asunto. Este gazpacho verde es por variar un poco el típico gazpacho, que se puede y se debe de tener una carta de verano de un restaurante español, tradicional de comida española. Y un sorbete de tomate. Pues imagínate que le metes una bola de helado a un gazpacho que no lleva tomate. Pues le metes una bola de helado, de sorbete, de tomate. Haces ahí un contraste de temperaturas, de sabores. Y esa albahaca, que es un guiño, yo sé que a Duco le gusta mucho la cocina italiana, también por su trayectoria. Entonces yo lo interpreto como un guiño de esa albahaca, ese balsámico, que se usa tanto en las ensaladas y en la comida italiana. Pues ponemos ahí tres hojitas de albahaca, que te las comes en alguna de las cucharadas y te aporta un sabor y un contraste muy diferente. Incluidos unos picatostes, que bueno, pues al gazpacho siempre se le ha echado un poquito de pan, ¿no? Entonces ahí pues cada cucharada puede ser muy diferente. Y los tomates, por supuesto, de la huerta murciana. Siempre, siempre. Nosotros el producto lo trabajamos desde allí directamente y compramos en origen. Además de todos estos platos tan nuevos que tenéis y que todos, como nos dices, nos recuerdan a Murcia, pero también estáis empeñados en que la gente no olvide los platos de cuchara, ¿no? Y creo que proponéis también platos de cuchara a diarios. Sí. Mira, esos precisamente ahora ya con el inicio del calor los hemos aparcado hasta septiembre otra vez. Septiembre, octubre, cuando veamos luego que... Más bien octubre. De hecho, septiembre más bien sería octubre cuando empieza a refrescar y apetecer otra vez. Y la propuesta es que hacemos un guiso diario diferente. Entonces, de lunes a viernes, al final, conseguimos sacar cinco guisos muy característicos de la zona y muy escasos en Madrid. En Madrid tú puedes estar acostumbrado a comer mil tipos de guisos, desde un cocido a legumbre hecha de cualquier forma y de cualquier región de España. Pero un guiso de trigo y legumbres con costillas de chato murciano que se pone los lunes en el caldero, pues yo creo que es prácticamente único en Madrid y es una cosa que aporta diferenciación y aporta calidad. Los martes estaba uno de... Yo lo descubrí esto hace ya unos años. Al ir a visitar a un proveedor, nos invitó a comer en su casa la comida que había preparado su suegra. Pues, joder, es que más alucinante que esto no hay nada, ¿no? viajar para descubrir las intimidades de la astronomía de una suegra. De hecha en casa, además, claro. Entonces esto es la olla fresca con judías, arroz y morcidas de cebolla. Esto es muy típico de la zona de... de la zona de Lorca, de la zona de Totana, sobre todo ese valle que tiene una huerta también impresionante, ¿no? Incluido hasta la ama de Murcia y todo eso. Y, bueno, pues es otra cosa que aquí no existe y que allí se come semanalmente, en todas las casas de toda la vida. La señora os dio la receta, claro. La señora nos dio la receta. Y nosotros luego, como esto es un plato así, ya lo digo, muy casero, pues lo hemos tenido que readaptar, interpretar un mínimo, pero así se ha hecho. Bueno, luego hay un guiso de cordero con alcaciles y pésoles, el nombre que le dan allí a las alcachofas y los guisantes, porque en Murcia también es una especie de dialecto. Eso no sé si lo sabe mucha gente. Yo no lo sabía. Yo tampoco. Bueno, pues son adaptaciones o interpretaciones de diferentes palabras o pequeñas frases coloquiales y tal. Le llaman panocho a aquello. Y las alcachofas son alcaciles. Las alcachofas son alcaciles y los guisantes son pésoles. Oye... Nosotros, perdona que te interrumpa. Nosotros llegamos a proponer, que al final no lo sacamos del todo, y bueno, pues sería una idea futuro como pequeño sequio, pequeño detalle hacia clientes o hacia comunicarnos, a hacer un pequeño diccionario panocho, para que se conozca un poco el hablar de la huerta de Murcia, ¿no? Oye, Sergio, ¿y el arroz con el que cocináis exactamente de dónde procede? El arroz que cocinamos allí es arroz bomba de grano pequeño y procede, evidentemente, de la región de allí, de la zona del Levante. Porque vuestros arroces son uno de vuestros productos bandera en el restaurante. Sí, 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 claro, claro. Los arroces es, pues quizá, el mayor reclamo que tenemos. Y bueno, pues por los comentarios de los clientes y lo que yo puedo sacar conclusiones, pues lo que nos aporta es el valor añadido de calidad y de conocimiento de lo que hacemos, que también esto al final viene de familia, ¿no? Igual que decía que eso nos lo enseñó una señora de Totana, lo de la olla murciana, pues los arroces yo los hacía con mi abuela y con mi padre. Cuando éramos pequeños, pues aparte de jugar a la pelota o con una bicicleta o bajar a la playa, bañarnos, pues había días que el hobby era acompañar a la abuela a comprar al mercado y ella, que era más exigente que cualquiera de nosotros hoy en día, fíjate, ¿no? Para el tema de buscar producto y eso, pues te enseñaba desde cómo comprar hasta cómo prepararlo y hasta, pues al final era la fiesta de la mañana aquella. Y hacíamos un arroz y luego la leña que salía para todo el día. En los platos de arroz, el agua es muy importante. Sí, claro. ¿El agua de Madrid es buena para los arroces? Hombre, yo creo que en vuestro caso resulta que sí, porque el resultado está a la vista, el arroz está buenísimo. Sí, sí, claro. El agua de Madrid es buena para todo, ¿no? Está para beberla más que en otros sitios. Pero es verdad y se cuenta, y yo creo que sí que tiene razón de ser, que las aguas más calizas, más vastas que hay allí en la zona, quizá le dan una facilidad para que los arroces sean un poco más melosos, más untosos, para que reduzca de otra manera luego el agua y quede todo como más ligadito, más espeso. Pero bueno, eso era complicado, ¿no? Traerte agua allí es algo como, no sé. Es complicado, sí. Bueno, la verdad que los arroces efectivamente son el plato bandera del caldero, pero sobre todo el que le da nombre. Claro, claro, claro. El caldero, que me gustaría que lo contaras a nuestros oyentes, exactamente el arroz caldero, ¿cómo es? ¿Cómo es este? Pues del arroz al caldero hay una historia así curiosa y bonita. Y si empezamos en orígenes, pues evidentemente es de los pescadores, de esa parte del Mediterráneo, pero fíjate qué curioso, me imagino que todo el mundo conocerá Tabarca. Claro. Y Tabarca pertenece a Alicante, ¿no? Sí. Está enfrente además, más o menos, de Alicante y el pueblo de por abajo, Santa Pola, justo enfrente de Santa Pola. Santa Pola, sí. Eso es. Entonces, muchísima tradición de pescadores y los pescadores, pues evidentemente siempre han tenido sus rutas de trabajo. Y bueno, pues Cabo de Palos, que es un sitio muy emblemático de Murcia, se pobló inicialmente por estos pescadores de Santa Pola y de la isla de Tabarca. Cuento esto porque al final en ese rango de distancia es donde se elabora el caldero. Si vais a Tabarca, que es un sitio turístico, que se puede ir de muchas maneras, cada vez de menos, pero bueno, se puede ir de varias maneras, allí hacen caldero. Y lo hacen con una particularidad, que es que ponen un tipo de pescado, que es la gallineta, aparte. En Cabo de Palos, lo más típico de hacer caldero antiguamente era con mero, pero evidentemente el mero hoy en día es algo que no se puede usar para un caldero, costaría demasiado dinero pagar por ese plato. Y se usa también allí mujol, que lo comentabas tú antes, de esas encañizadas, de esas salinas antiguas, eran uno de los pescados que vivía en ese ecosistema. Con todo esto, que a lo mejor me estoy enrollando un poco de más, lo que quería decir, el caldero es algo muy de pescadores y es algo que al ser de una región, ya de una zona un poquito amplia y con unas necesidades diferentes depende de la zona, pues aporta unos ingredientes básicos, que serían el arroz, por supuesto, los pescados que en ese momento tú puedas recoger, o en el caso de un pescador, le sobraran de no vender ese día, porque claro, el pescador primero vende y luego se queda con lo que tiene tal. Y luego, para darle sabor a eso, había que coger cosas de vegetales, ¿no? Vegetales. Pues la ñora, que es el pimiento este seco que tanto se usa allí, el tomate, que muchas veces también es algo de antiguo, dicen, pero ¿por qué se usa en la cocina murciana mucho tomate de bote? Pues porque se producía mucho tomate y había que conservarlo, entonces se conservaba en bote, por eso la ensalada murciana es de bote y por eso a lo mejor el pescador llevaba en su zurrón o en su sitio donde guardaba sus productos no perecederos, esa ñora seca, los ajos, que también es algo no perecedero, ese tomate en bote y el arroz, que no sé si lo he comentado, ¿no? Entonces él tenía sus ingredientes básicos que podía tener en una parte estanca, secas y que no fueran perecederos y la proteína o lo que aportaba fresco pues era lo que él tenía a mano, que era el pescado de cada zona. Entonces esos son los ingredientes básicos y luego pues cada comarca, cada casa, cada situación, lo marca finalmente de una manera distinta. ¿Qué es el caldero? El caldero es un sofrito de ajos, tomate y ñora, un fondo de pescados o mariscos de roca, dependiendo de la situación y todo eso luego hecho un caldo cocido con arroz. ¿Y en un caldero? Y en un caldero que también tiene su historia. Hay zonas o bien de playa o bien de rocas en las que no es cómodo cocinar y si tú pones un trípode y un fuego debajo de ese trípode cuelgas un caldero de unas cadenas y puedes cocinar de una manera más cómoda. Tiene su explicación por qué ese recipiente. Eso es. Bueno, nos quedan tres minutos y en estos tres minutos sí me gustaría hablar de dos productos que también nos ofrecéis. Por una parte, el chato, el cerdo negro murciano y también tenéis una amplia bodega en vuestro restaurante. Pues mira, el chato murciano, el señor que nos presentó la comida de su suegra que se llama Agustín es el que nos aportó este chato murciano. Él es un entusiasta y los cría a nivel particular pero José Reverte es un pequeño empresario de la zona que tiene como proyecto de ilusión recuperar esta raza que en su día se perdió porque no era igual de productiva que el cerdo blanco porque necesita pues el doble o más de tiempo para que engorden y para que para que se pueda comercializar pero claro aporta una calidad para tanto para cocinar como para hacer embutidos que es muy típico de allí muy diferente. Es un cerdo de pelo negro por lo tanto es ibérico es una mezcla de distintas razas de hace muchísimos años que llegó a esta a esta autóctona de allí y poco a poco lo están recuperando. Es un producto muy exclusivo y es un producto que a diferencia del ibérico tradicional cocina mejor tiene otro nivel de grasa y con otro tipo de características y bueno pues te da una exclusividad que no está al alcance de todo de todo cerdo que hay aquí. ¿Y en cuanto a los vinos tenéis vinos de Jumilla seguro? De Jumilla de Jekla y de Bullas y principalmente trabajamos con unas bodegas que nos personalizan ciertos vinos en Jumilla sería Casa Castillo que para mí es de las más representativas y me gusta el modelo de negocio que tienen ellos y luego tenemos un vino blanco de Jekla de uva verdejo que la uva verdejo no es autóctona ni exclusiva de rueda entonces bueno pues allí en Jekla aporta otra serie de características que causa esta misma uva. Bueno pues estaríamos toda la mañana hablando con el copropietario del Caldero con Sergio Valero desgraciadamente hoy no podemos seguir seguro que en otra ocasión podemos ir conversando contigo. Cuando queráis estaré encantado. Muy bien muchísimas gracias por haber estado hoy en Clave Turismo con nosotros. A vosotros muchas gracias. Gracias Sergio.